El escándalo de los aviadores en el Yepo En el 2012, la Auditoría Superior de la Federación encontró 25 aviadores que cobraban 5 millones 775 mil pesos El Yepo está endeudado En estas condiciones, quedó tras los 23 años que la Sección 22 se encargó de administrarlo El gobernador Gavino Cue, pidió a la Secretaría de Finanzas un préstamo de 2 mil 500 millones de pesos para pagar a maestros de la Sección 22 En marzo pasado, 100 trabajadores de honorarios de la Unidad de Proyectos Estratégicos Denunciaron que desde principios de año, el Yepo no les había pagado sus salarios Además de que la entrega de plazas se daba de forma irregular a familiares y amigos de los administradores de este programa Hay casos de personas que a lo largo de 10 años han trabajado sin prestaciones sociales y laborales Todo un mundo de corrupción en el viejo Instituto Estatal de Educación Pública Aquí, algunos nombres de aviadores en el Yepo La diputada María Luisa Matus Fuentes El ex procurador de Justicia E integrante del Consejo Consultivo de la Cotaipo Wilfrido Almaraz Antibáñez El presidente municipal de San Marcos Arteaga Marco Víctor Rojas Loyola El presidente municipal de San Pablo y San Pedro de Pozco Lula Felipe de Jesús Morales Lara El ex diputado local y directivo del Partido Acción Nacional Joel Isidro Inocente El síndico primero de Oaxaca de Juárez La Yacet Carrera Carrasco El síndico municipal de San José Tenango Rafael Pereda Pereda La ex diputada Margarita Liborio Arrasola El exdirector de la Penitenciaría del Estado Víctor Manuel Bautista Hernández El presidente municipal de San Juan Consoapán Alejandro Morales Pacheco También surgieron identidades de periodistas Esposas de corresponsales de diarios nacionales En esta nómina de personas que cobraban sin trabajar ¿Qué certeza existe de una actuación transparente en el nuevo IEPO Cuando por lo menos dos de los 16 nuevos mandos han sido sancionados por la Contraloría María Mercedes Rodríguez Mayoral A pesar de que no cuenta con título profesional Y a esto se le abonan los supersalarios que le han fijado a los funcionarios del nuevo IEPO Tan solo un ejemplo Gabriel Morales Gómez Jefe de División de Promoción Cívica Recibe un salario de 65 mil pesos Rafael Martín Escárraga Reyes Asesor técnico Percibe 59 mil pesos Juan Pablo Morales García Asesor general Tiene un sueldo de 70 mil pesos Tomás José Luis Varela Lagunas Cobra 90 mil pesos como asesor Mientras que con este sueldo Eduardo Escárraga Valle Recibe un sueldo de 80 mil pesos Jorge Armando Ropeza Pérez Cobra 60 mil pesos como jefe de unidad de difusión y prensa El titular del nuevo IEPO Moisés Robles Cruz Tiene un salario de 220 mil pesos Con información de Espacio Ciudadano Imágenes de Víctor Vázquez